El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas analizó el paquetazo de reformas al presupuesto que Daniel Ortega envió de urgencia a la Asamblea Nacional, cuyos diputados del Frente Sandinista lo aprobaron con apenas discusión. Y para conversar sobre estas reformas que afectan a sectores sensibles como salud y educación, hoy nos acompaña en el estudio el economista Leonardo Labarca, investigador en temas de presupuesto público del IEP. Muchas gracias Leonardo por estar con nosotros aquí en esta noche. Gracias Carlos por la invitación. Ustedes hicieron este análisis de los hallazgos que incluye este paquetazo de reformas al presupuesto de Daniel Ortega. Estamos hablando de una reforma presupuestaria con recortes de más de 7 mil millones de córdobas. ¿Qué impacto tendrá este recorte presupuestario? Bueno, lo primero que pudimos observar es que aumenta un poco el déficit después de donaciones. ¿Qué pasa? Porque se reducen tanto las donaciones como los préstamos, entonces estamos viendo que en ese sentido el déficit aumenta un poco, sin embargo no aumenta en relación al Producto Interno Bruto. Claro, y obviamente están después los sectores más afectados que en este caso, y como la mayoría de las reformas que se dan anualmente, cuando toca que reducir, se reduce primero los sectores más vulnerables como son educación y salud. Salud, el MINET tuvo un recorte de alrededor de 1.300 millones de córdobas y el MINSA alrededor de 900 millones de córdobas. Esto es en su gasto total y luego tienen las afectaciones más importantes que tienen que ver con el gasto de capital en cada uno de esos ministerios. Esta reforma que hoy fue aprobada por el voto de 72 diputados, ¿crees que es suficiente para cerrar el año, para cerrar ese hueco que el mismo gobierno ha admitido y que culpa de este problema económico a estas manifestaciones cívicas que se han dado en Nicaragua? Mira, lo que nosotros pudimos notar es que la reforma va más allá de lo que nosotros esperábamos o que creo que cualquier otro economista pudo haber esperado en cuanto a los recortes de los ingresos tributarios. ¿Por qué? Nosotros monitoreando las cifras de recaudación y las variaciones del Producto Interno Bruto, encontramos que con esas proyecciones que había planteado el gobierno de crecer un 1% en vez de 4.9% al inicio del año, íbamos a tener una pérdida de alrededor de unos 2.800, 2.600 millones de Córdobas. ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta de que un recorte de 7.000 millones de Córdobas es más del doble de lo que habíamos pensado y nos da a entender dos cosas? Una, de que están tal vez subvalorando el impacto económico que tuvo la crisis sociopolítica y en ese sentido pues están escondiendo de cierta manera lo que va a ser el impacto verdadero que puede estar en alrededor de un decrecimiento del menos 3-4% viendo las cifras del recorte, ¿verdad? La otra posibilidad es que le estén dando mucho énfasis a la campaña que hay sobre desobediencia tributaria que sin embargo no sabemos qué tanto impacto podría tener porque no hay un cálculo, no hay una, no está esta valoración sobre el impacto que podría tener pero a mi parecer no sé qué tantas empresas pueden estar haciendo esta desobediencia tributaria tengo la hipótesis de que no muchas, muy pocas por el tema de que necesitan estar al día con la DGI si no lo sancionan, los multan con el INSS si fuera el caso también entonces es muy difícil que haya una desobediencia tributaria al menos que no sea masiva y por último puede ser que el gobierno esté castigando por lo que ha pasado todas estas protestas cívicas con una reducción de los ingresos con una reducción de las proyecciones de los ingresos y a la vez de los gastos entonces puede estar ahí que el gobierno pueda estar subestimando en realidad el impacto económico que va a tener A partir de eso y tomando en cuenta tu experiencia como economista y como analista de estos temas ¿crees que la economía de Nicaragua está cayendo en depresión? Bueno, algunas cifras mencionan que había o dejan ver que había una desaceleración económica si vemos las tendencias que las reportadas por el IMAE ya se estaba viendo una desaceleración de la economía a lo mejor no iba a crecer un 4.9% sino a lo mejor un 4% menos de eso pero con esta crisis sociopolítica pues las proyecciones se van a ir abajo y sí, va a ser una depresión en el sentido de que esta va a ser una caída abrupta de la economía va a haber ahora, está teniendo una recuperación nuevamente pero sí, ya creo que la economía tocó fondo con esto, con todos estos temas con todas estas huelgas, con todas las protestas que hubo y todo el bloqueo económico ¿crees que el Estado tendrá que hacer una nueva reforma? ¿el gobierno tendrá que hacer una nueva reforma al presupuesto para seguir cubriendo estos huecos? Mira, yo creo que esta reforma va a ser suficiente es una reforma muy fuerte si la comparamos con el 2009 en el 2009 los recortes fueron de 13% es decir, se creció, se redujo el crecimiento económico en 1% si no me equivoco 1.9% y lo que pasó fue que pues se redujeron en 13% los ingresos tributarios y los gastos se redujeron alrededor de un 9% esta vez una reducción del 9% obviamente nominalmente el recorte es mayor si lo vemos 7 mil millones de Córdoba y creo que por lo que recortaron yo creo que va a ser suficiente recortaron la parte de las fuentes de financiamiento externas los préstamos son los que sufren más reducciones debido a la incapacidad que va a tener el gobierno para hacer las contrataciones y las licitaciones debidas de lo que queda fin de año obviamente las donaciones también y otras fuentes bilaterales que se han retirado pero también para llenar el déficit que se ha creado en Nicaragua en tus análisis decís que el gobierno va a tener que aumentar también el endeudamiento interno del país hasta en un 22% ¿qué representa eso para Nicaragua? bueno eso es bien riesgoso si tenemos en cuenta que la deuda interna se maneja de forma poco transparente al decir poco transparente es que por ejemplo quienes son los que están comprando la deuda interna a diferencia de los préstamos externos la deuda interna no te menciona quienes son los que están comprando esa deuda nosotros tenemos por parte de los prestatarios externos sabemos que hay fuentes multilaterales, fuentes bilaterales pero la adquisición, quienes compran la deuda interna no sabemos quiénes son, cuáles son los bancos si hay algún tipo de empresa que los compran entonces te genera cierta duda porque son alrededor de 9 mil millones de Córdobas lo que está aumentando el gobierno en bonos del tesoro y que son alrededor de 284 millones de dólares y la pregunta es ¿quiénes van a comprar en este momento? ¿qué sector financiero va a comprar estos bonos? y hay una gran expectativa negativa en cuanto al crecimiento de la economía y además ¿quién puede tener confianza en este actual gobierno? algunos economistas decían a confidencial que estos bonos se van a regir por la oferta del mercado ¿crees que eso funcione así? bueno, lo que se sabe al menos o lo que históricamente se ha manejado es que de todos modos es una deuda muy cara anda por alrededor del 12-14% y es una deuda de corto plazo que se tiene que devolver entonces es un endeudamiento muy caro y puede resultar muy perjudicial para la economía si se está sustituyendo préstamos externos que son concesionales por este tipo de deuda de corto plazo y tan cara en los intereses el análisis que vos tenés aquí dice que el gasto sufre una importante reducción estamos hablando de más de 5 mil millones casi 6 mil millones de Córdoba el 6.8% se reduce, vos mencionabas el MINET 1.395 millones el MINSA 942 millones también hay reducción en las transferencias municipales las municipalidades que ya estaban sufriendo el golpe de la politización de las transferencias y también hay recortes para el MTI por los 409 millones y esto es interesante las asignaciones a la universidad el 6% una reducción de 354 millones hablemos de MINET y MINSA ¿qué impacto va a tener esto cuando reducir en el sector social el gasto? mira, el gobierno en general está en esta reforma es bien interesante que toca lo que tiene que ver con gasto de capital sobre todo con el programa de inversiones públicas y esto es la obra que pensaba construir de infraestructura ellos apuntan a que tocan esto porque no quieren reducir el gasto en remuneraciones y esto para no trastocar más allá del impacto económico que está teniendo la crisis en el sentido de no reducir las remuneraciones para que puedan seguir teniendo consumo las personas, los trabajadores del Estado y por lo tanto toca más el gasto de capital dado también de que hay problemas para ejecutarlos entonces obviamente va a haber una repercusión en la calidad de la atención de la salud porque se van a dejar de mejorar muchos centros hospitalarios en cuanto a la educación igualmente se deja de realizar este mejoramiento de aulas construcción de escuelas y entonces eso repercute en la calidad por el tema del hacinamiento de los estudiantes y sobre todo van a la parte si se fijan el recorte está mucho en escuelas multigrado entonces seguramente en la parte rural del país y por lo tanto también toca detiene la construcción y mejora de un centro de formación de maestros esto al final repercute obviamente en la calidad de la educación y esto pasa desde que el gobierno busca financiamiento de parte de la cooperación externa para realizar este tipo de obra es decir, está dejando más que todo a las rentas del tesoro o los ingresos vía tributo a financiar las remuneraciones el gasto corriente y deja una buena parte a las fuentes de financiamiento externo que tienen algunas condicionalidades más difíciles de cumplir y eso se ha visto históricamente en el MINET el MINET cada vez que hay una reforma presupuestaria sufre recortes debido a que no se pueden ejecutar las obras de inversiones y fíjate que no quiero dejar de tocar el tema de los aumentos en los aumentos se dan un subsidio un nuevo subsidio para ellos llaman un subsidio para el transporte nacional algo que no estaba reflejado en el presupuesto en los años anteriores y no se sabe realmente para qué se va a ocupar ese dinero que son fondos para Petronik exactamente 459 millones de cordobas exactamente por lo general Petronik es que brinda una transferencia de algunas utilidades si es que llega a tener utilidades o de algunos ingresos que tiene Petronik para financiar ciertos gastos del Estado pero no era una costumbre que Petronik perdón, que el gobierno transfiriera una partida para Petronik y más reflejándolo como subsidio a transporte a nivel nacional lo que sí hay es el subsidio para el transporte colectivo que es la que subsidia la tarifa de 250 a nivel de Managua y de Ciudad Sandino pero este nuevo subsidio es algo que llama la atención que se debería decir en la iniciativa de ley solo aparece que es como transporte a nivel nacional de uso colectivo pero no se sabe no se sabe o sea, lo que estamos viendo es un aumento en la tarifa del transporte intermunicipal que eso es lo que menciona la iniciativa de ley pero ¿por qué se está aumentando la tarifa de transporte intermunicipal si supuestamente está pasándosele un subsidio con esto? entonces, a lo mejor van a querer reducir la tarifa con ese subsidio pero no hay una explicación real y tampoco supongo que tendrán una explicación bueno, vos como analista en estos temas de este aumento de más de 90 millones de Córdobas al Tribunal Electoral al Consejo Supremo Electoral bueno, ahí es para para gasto corriente y algo que mencionaba que me llamó la atención era comisiones bancarias siempre este tipo de reformas se manejan de esta forma hay poca hay poca rendición de cuentas sobre el gasto corriente por ejemplo, hay un gasto que se le está asignando a la Alcaldía de Masaya a la Alcaldía de Matagalpa se le hace una reducción y siempre apuntan a transferencias de gasto corriente pero, es decir, las transferencias municipales ya se supone que son los que va a financiar ese gasto de la Alcaldía pero estas otras transferencias se supone que deberían de estar ligadas a un proyecto sin embargo, no lo mencionan en estos anexos del presupuesto entonces, llama la atención cómo se maneja siempre el gasto corriente es decir, por qué se le está asignando más al Consejo Supremo Electoral porque se le está asignando más a la agencia de a ProNicaragua se justifica un poco porque aparentemente están viendo cómo atraer más inversiones con esto pero, bueno el Consejo Supremo Electoral y el Ministerio de Defensa siempre han sido algo llamativo en cuanto a cómo lo afectan positivamente en las reformas históricamente presupuestarias Ahora, para hacer este análisis que ha presentado el IEP del que vos formás parte ¿tuviste algún tipo de inconveniente acceder a la información para conocer a fondo esta reforma que envió de forma urgente el Presidente de la Asamblea Nacional? Sí, es interesante ver que una reforma tan importante como la que se está dando ahorita sea de contrámite de urgencia primero que no se haya discutido dentro de la Comisión que no haya valoraciones bueno, eso ya es un tema de que una costumbre que se da que se discuta poco o nada el Presupuesto General de la República y sus reformas pero también a la hora de publicar esta iniciativa de ley la publican en una fotocopia como que le toman una foto o la escanean al físico entonces, a la hora de revisar los anexos que todos los datos que te mencionan cuáles son las reducciones los aumentos y las resignaciones en cada uno de los ministerios está ilegible entonces, es imposible decirte los datos que nosotros tenemos un análisis preliminar porque solo podemos ver legiblemente las reducciones y los aumentos no así las resignaciones entonces, no podemos darte ciertos datos datos exactos de alguna modificación de algún programa de algún proyecto porque esos datos están ilegibles entonces, es importante que esto se maneje de diferente manera que se publiquen los datos en un PDF elegible para que podamos hacer análisis para que los diputados puedan tener esos análisis porque les complica la labor a los diputados que quieren hacer un buen trabajo en cuanto a los análisis de este tipo de ley y entonces es una mala costumbre desgraciadamente la que se ha estado dando durante todos estos años muchas gracias Leonardo Labarca por estar con nosotros aquí en el estudio gracias